Hola, amigas, amigos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto tributario, graduado en la Universidad Kaiser en el estado de la Florida, obteniendo una maestría en contabilidad e impuestos. Soy Enroll Agent, licenciado por el Departamento del Tesoro. Hoy les voy a hablar acerca del flipping. En real estate, una parte de la actividad se denomina flipping. Muchas gracias por escuchar. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Va a obtener interesantes conocimientos tributarios y cómo administrar un negocio. Flipping es un ingreso activo, un ingreso ordinario. Las normas fiscales definen al flipping como un ingreso activo, ingreso ordinario. Y los beneficios de las casas renovadas se tratan como ingresos ordinarios a las tasas de impuestos entre 10 y 37 por ciento de ganancias. En las ganancias de capital, que son ganancias por inversiones, tenemos impuestos tributados al 0, 15 y 20 por ciento. Los impuestos sobre el flipping, las ganancias renovadas, normalmente incluyen el impuesto al trabajo por cuenta propia. ¿Qué es el flipping? Cuando un inversionista, una persona tiene su dinero y piensa o planea cómo invertir esto, compra casas para renovarlas, para reconstruirlas. Si usted pasa su tiempo activo reconstruyendo estas casas, está en el negocio del flipping. En nuestra clase, somos innovadores. Luego usted verá en otras partes. Lo mismo que le estamos explicando ahora. El flipping. Entonces decimos, usted inicia un negocio, compra una propiedad y la reconstruye. Construye. Utiliza su tiempo. Debe conocer el negocio de construcción. O aprender. Aquí tiene que ser usted muy activo. Tiene que saber techos, paredes, pintura, plomería. Todo usted pasa el tiempo arreglando. Es un handyman. Es un general contractor. Usted invirtió en su propiedad. Compró una propiedad en 50 mil dólares. Con la esperanza de obtener ingresos. Entonces usted gasta su tiempo trabajando en la propiedad. Tiene un ingreso activo. Este ingreso activo debe pagar el self-employment tax. El impuesto al empleo por cuenta propia. Dependiendo del tipo de estructura comercial, usted tiene que presentar y pagar impuestos. ¿Qué ventajas tenemos nosotros al hacer el flipping? Número uno. Tenemos un ROI, return of investment. Return of investment. El retorno de la inversión. Su dinero invertido va a producir una ganancia. No hay administración de propiedad a largo plazo. En cuanto a la remodelación está completa. La propiedad se vende. 50 mil de inversión inicial. Y aquí vamos a ver todos los gastos operativos para esta propiedad. Tuvimos empleados, salarios, material. Entonces tenemos otros 50 mil en gastos para poder poner la propiedad a punto para la venta. Mi costo ahora fue de 100 mil dólares. Esto fue una oferta. Compramos a precio económico. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver el fair market value de la propiedad en el mercado. El fair market value de la propiedad en el mercado son 180 mil dólares. Esos 180 mil dólares, usted lo va a recibir y vamos a restar los 100 mil de gastos. Tenemos una ganancia de 80 mil dólares. ¿Cómo vamos a reportar esta utilidad o ganancia obtenida? Dentro de las desventajas, ¿qué vamos a anotar? Vamos a ver. Desventajas. Una desventaja puede ser que es un ingreso inconsistente. Observe el costo de la oportunidad de hacer flipping. Y su trabajo de tiempo completo es flipping. Está renunciando a sus ingresos estables. Ya no va a tener su trabajo regular porque se dedicó completamente 100% al flipping. Es importante averiguar si el dinero que gana por flipping producirá más o menos el ingreso de su trabajo actual. Si es que usted está pensando en cambiarse a flipping. Los impuestos tienen un costo extra por la compra-venta. Entonces, impuestos tenemos ganancias de capital, costos de cierre. Cuando se compra y se vende una propiedad pueden sumarse y reducir el rendimiento total de la inversión. Los trabajadores por cuenta propia pagan los impuestos más altos hasta un 43% sin entrar demasiado en detalles. Entonces, son 15% de los impuestos normales. Ahora, dentro de esto tenemos nosotros también las estrategias. Estrategias para hacer flipping. Hay dos estrategias principales. Comprar una casa o un apartamento. Y este está por debajo del valor real. ¿Por qué? Porque está semi destruido. Porque alguien lo puso en un remate. Fue una short sale, una venta corta. Y la segunda, y la segunda opción es comprar una casa realmente que tenga que repararse. O sea, aquí hay dos opciones para hacer flipping. Y echarle una manito que no necesite mucho arreglo. Pero compró la casa en condiciones no normales. Los inversionistas que buscan reparar las casas deben estar preparados para invertir. Hay que tener un dinero disponible para estos gastos. Que son los gastos de inversión, los gastos de reparación y los gastos operativos. Capital adicional. Para las mejoras, para las reparaciones. La idea es aumentar el valor de la propiedad vendiéndole al Fair Market Value. Y aquí obtener ganancias. ¿Cómo se registra la venta de una casa para luego hacerle flipping? Número uno. Primero determine si es un inversor inmobiliario o agente inmobiliario. Investor o inversionista. Un inversor inmobiliario compra bienes raíces con la intención de mantener sus propiedades, obtener un rendimiento financiero. Un agente inmobiliario compra y vende bienes raíces como parte de su negocio diario. Si usted es inversionista en bienes raíces, entonces el flip será reportado como una venta de un activo de inversión. Esto generará una ganancia sujeta a las tasas preferenciales de las ganancias de capital. O pérdidas de capital. Entonces, usted siempre que hace un negocio va a tener dos opciones. Tener una ganancia o una pérdida. Si usted es un agente inmobiliario, entonces el flip será reportado como el anexo C. C. ¿Por qué? Aquí hubo participación. El precio de venta será su ingreso bruto y la base es del costo de los bienes vendidos. Este ingreso está sujeto no solo a impuestos sobre la renta de tasas ordinarias, del impuesto sobre la renta, sino también los impuestos del self-employment tax, el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Todos los gastos y costos relacionados con la propiedad deben ponerse bajo la cuenta de inventario y esto incluye en cost of goods sold. Cost of goods sold. Materia prima para venderla como producto final. Materia elaborada. Una vez que la propiedad se registre sus ingresos, lo que dejará de la ganancia o pérdida, esta será reportada en el anexo C. Su inventario final para esta propiedad es cero porque son inventarios incidentales. Significa que aquí no tenemos 20 cajas, sino que aquí compramos el cemento para esta propiedad. Compramos el shirak para las paredes, pero sobraron medias, medias, medias planchas. Eso no se puede guardar, no puede ser un inventario. Por eso todos son gastos incidentales y el inventario final es cero. La renovación de casas es un negocio costoso con numerosos gastos incurridos a lo largo camino de la reconstrucción. La mayoría de los gastos de renovación de las casas no son inmediatamente deducibles de impuestos porque usted puede demorarse más tiempo de un periodo fiscal haciendo este tipo de renovaciones. En cambio, deben capitalizarse con la base de la residencia los gastos capitalizados que hacen los cost of goods sold y son el costo de la casa, materiales directos, El trabajo directo, que es su trabajo, servicios públicos. Todo esto tenemos que tomar en cuenta si es que existe trabajo indirecto. Subcontratistas. Depreciación del equipo Porque usted tiene un camión que se va desgastando, pero ese desgaste también cuenta en los gastos ordinarios y necesarios. Seguros, seguro de workers' comp, seguro liability, intereses. Los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, real estate tax. Todo esto tenemos que tomar en cuenta cuando se obtiene un beneficio fiscal de estos gastos, cuando se vende la propiedad, ya que la ganancia imponible se reduce en la cantidad de su base de la propiedad. Es importante saber que los gastos se pueden deducir cuando uno renueva una casa. Algunos de los gastos que pueden deducirse al renovar una casa son gastos de capital, gastos de vehículos, gastos de oficina, Permicios de construcción, intereses hipotecarios, etc. Todo esto tiene que ir relacionado con el flipping. Lo relacionamos en los costos y la utilidad. No es lo mismo utilizar renta o ganancias de capital. Todo esto tenemos que tomar en cuenta y saber y conocer específicamente cómo vamos a presentar para poder evitar tarde o temprano una auditoría del IRS. Que tenga un exclusivo, bendecido y próspero día. ¡Gracias!